Ventajas y desventajas de vivir en Italia. Mi nombre es Leonardo Ezequiel Olivito. Hace 20 años que vivo en Arezzo, que vendría a ser la Toscana, donde se filmó La Vida es Bella. Italia está dividida virtualmente en tres partes. Vos tenés prácticamente el norte, el centro y el sur. Entonces no hay una información general como para poder comentar y es así. Esta es mi experiencia personal. O sea, yo voy a estar compartiendo en este video lo que para mí es una ventaja o una desventaja. Vamos a empezar por una ventaja. Una ventaja, gente, es la estabilidad económica. Sí, después de 20 años les puedo decir que Italia tiene estabilidad. Punto. Sube, baja la economía, hay problemas, sí. Y guerras acá al lado, acá no más. Acá no más, acá al lado hay guerras. Y eso genera mucha incertidumbre. Pero en 20 años es un tiempo razonable como para decir que es estable. Si vos querés juntar dinero, querés progresar, estudiar, reinvertir. Bueno, tenés esa tranquilidad de que nadie te está corriendo. No hay una moneda que pierde valor. Todas esas cosas que por ahí estamos acostumbrados nosotros los argentinos. Bueno, eso no sucede. Entonces, bien, una ventaja es la estabilidad económica. Ahora, una desventaja. Vamos a hacer una y una. El individualismo. Esto lo quiero remarcar. No pasa solo a los extranjeros, sino que pasa también a los mismos italianos con los mismos italianos. O sea, no hay una noción de patria, de juntarse. No, no son, no es de la misma manera en lo que podemos ser nosotros, vuelvo a decir, argentinos o en España. En España es bastante más parecido. Entonces, Italia, esta es mi opinión, perdón, que no se ofenda a nadie, es bastante individualista. Si bien no estoy generalizando, si bien no es siempre así, y si bien yo tengo muchos amigos hoy en día que me puedo juntar y salir a tomar algo, a comer una pizza o a divertirme. Bueno, en líneas generales, igual es individualista el tema. Anoté todo, no me quiero olvidar de nada. Vamos a un pro. Bueno, la estabilidad, lo habíamos dicho, el segundo pro tiene que ver un poco con eso, de que todo lo podés sacar en cuotas. Todo lo podés sacar en cuotas. Todo. Un auto, una casa, un celular, un electrodoméstico, lo que se te antoje. Y si bien, obviamente, todo lo que es cuotas significa dinero que un poco se te va o que pagás de más, estamos hablando de porcentajes bastantes honestos. Por ejemplo, comprar una casa, uno puede hacer un mutuo. Un mutuo significa que te dan un préstamo, vos la vas pagando como si estuvieras en alquiler. El mutuo dura 20, 30 años y vos terminás pagando más o menos, ponele, entre un 5 y un 10%. ¿Ok? Digo más o menos porque por ahí tuviste suerte y estipulaste un contrato hace mucho tiempo y bueno, por ahí un 1%, un 3%, depende. Pero es bastante irreal en otros lugares, en otros países. Entonces, esa estabilidad se traduce con el tema de que podés sacar todo en cuotas. Y eso puede beneficiar a mucha gente que por ahí está acostumbrada a tener esa tranquilidad. Siempre un poco relacionado con esto, los sueldos son muy bajos. Esto hay que decirlo sin ningún tipo de dudas, en muchos comentarios de otros videos se habla de esto, hablamos de esto con vos que me comentaste. Estuvimos hablando con muchas personas y sí, los sueldos son bajos. Vuelvo a repetir que el norte está diferenciándose mucho con el centro y con el sur. Generalmente en el norte se gana más, pero también se gasta más. Entonces, más o menos te puedo decir de que los sueldos igual son bajos. ¿Es negocio venir a Italia a vivir y demás? Tengo otros videos que hablo de eso y voy a hacer otros videos bomba de eso. Pero bueno, spoiler, es negocio sobre todo si empiezan a ser dos personas. O sea, que una pareja que se venga acá a lucharla, a remarla, en dos personas tenés buenas posibilidades. Es un poco, si lo pensamos, lo que pasó cuando los europeos venían a Buenos Aires. Por ejemplo, yo me acuerdo también de gente que me ha contado que vivían muchas personas en una misma casa, en una misma habitación. Y bueno, eso significa poder juntarse y hacer fuerza, en el sentido de que si te conviene o no te conviene, depende también de todas estas variables. Pero bueno, una contra es que los sueldos, gente, en Italia son bajos. Eso es importante. Vamos a ir a un pro. Las oportunidades gracias a las distancias. Italia es un pañuelito si lo comparamos con otros países. Italia es muy pequeña. Entonces, ¿cómo hago yo? En este momento estoy grabando en este estudio impresionante. Si te gusta, dale like y comentame que te leo acá abajo. Bueno, este lugar es en Milán. O sea que son unos 250 kilómetros de donde vivo yo. Pero, como las distancias son breves, te tomás un tren y en dos horas, dos horas y media estás en Milán. Si no, te tomás un tren, dos horas y dos horas y media, más o menos estás en Roma. Si querés irte a Nápoles y un poquito más para abajo, tres horas en tren. Si tenés apuro y querés exagerar, digamos, también tenés aviones. Pero bueno, justamente las distancias son breves y esto se traduce, a mi manera de ver, con un tema de oportunidades. Porque así como puedo vivir tranquilamente en un pueblito hermoso de la Toscana, las oportunidades por ahí de trabajo más importantes están en la city, Milano City. Y bueno, eso significa tomarse un tren y estar trabajando directamente en otro lugar. Que prácticamente se traduce en oportunidades. Vamos a ir con el último contra. La monotonía, gente. La monotonía. La monotonía. Que te tenés que esforzar mucho. Te tenés que esforzar mucho para que cada año sea diferente. No pasa, bueno, en mi situación en un pueblito chico, en una pequeña ciudad medieval del centro de Italia hermosa, Arezzo, no pasa nada. O sea, no suceden grandes cosas. Entonces hay mucha monotonía. Te tiene que gustar estudiar, leer, progresar, invertir. Te tienen que gustar cosas que no signifique tenés que hacer, digamos, discoteca o divertimiento de eventos o de cosas. Porque está medio chato el tema. Entonces, digamos que eso es una contra que sí. Sí, sí. La verdad que se sufre, se sufre. La mayor parte de la gente la sufre. Yo también la sufro. Pero, bueno, me la banco porque estudio, porque hago mil millones de cosas. Y amo lo que hago. Entonces eso es un poco un vehículo. Es como una burbuja de un pequeño mundo ideal. El pequeño mundo ideal de Leonardo Ziquielo Livito. Pero, bueno, eso hay que decirlo. La monotonía. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo voy a agarrar lo que anoté. Pro. Vamos por los pro. Estabilidad. Podés sacar muchas cuotas de prácticamente todo. Y oportunidades relacionadas con la distancia. Entonces, esos fueron los pros. ¿Vamos a los contra? Sí, vamos a los contra. Bueno, individualismo. Individualismo entre las personas. Y no tiene nada que ver que seas de otro país. El individualismo lo noto y me lo comentan también los mismos italianos con otros italianos. Bueno, individualismo, sueldos muy bajos. Muy bajos. Y la monotonía. La monotonía de la vida, digamos, de lo que te puede suceder. Cruzando los dedos. Que no suceda nada de malo. Que sea siempre monótono y genial y que vaya todo bien. Bueno, resumen. Resumen de este video y nos vamos despidiendo. Pero Italia, como cualquier otro país, no es un lugar ideal. No es un lugar que todo brille. Tu lugar ideal lo vas a crear vos. Y no tiene nada que ver con un mapa. ¿Ok? Yo creo que esto es importante. Es mi conclusión luego de 20 años. Me iría a otro lugar. Tengo siempre esa idea de decir, wow, estaría genial. Pero también está genial lo que he creado, cómo me está yendo. Y me encanta lo que logré, lo que soy, lo que me convertí. Gracias a este lugar que se llama Italia. Bueno, en fin. Así termina el video. Espero que te haya gustado. Y comentame, déjame acá abajo, qué es lo que vos pensás, qué opinás. ¿Qué te parece? ¿Vivís en Italia? ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de comentar? ¿No vivís en Italia? ¿Te querés venir para acá y dejar para siempre tu pasado? Bueno, vamos a ir hablándolo en otros videos que se vienen y se vienen con todo. Vamos a hablar de muchas cosas. Nos vemos en el próximo. Y acá te dejo uno u otro. Anda y fíjate qué onda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!